El doctor José Alberto Ávila Funes es jefe de geriatría, me invitó para algo muy importante y me dijo que en octubre del 2021 arrancó la década del envejecimiento saludable, la cual fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2020. Bueno, esta es la principal estrategia para lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, participa en esta iniciativa mundial. Y como esto es en el mes de agosto, mes que aprovechamos por ser el mes de las personas mayores, mayores, o sea, de 60 a 65 años. Estas son las preguntas que me hicieron. La primera, ¿qué es la vejez para mí? Bueno, pues la vejez para mí, no. Eso, como es de 60 a 65 años, que ya los consideran viejos, no, no. Me lo hubieran hecho hace 30 años, porque yo tengo 93 años. ¿Y qué es la vejez para mí? Bueno, pues la vejez, fíjense, el 7 de octubre voy a cumplir 94 años. Y aparte, los coreanos dijeron que cuando se une el óvulo con la esperma, se empieza a formar algo. Ese algo, a los tres meses, es un algo muy importante que empieza el embarazo. Entonces, son nueve meses de embarazo y nace una criatura. Fíjense, entonces, dicen los coreanos que cuando nacemos tenemos un año. Entonces, si yo voy a cumplir 94 años, según los coreanos, voy a cumplir 25. Pero me dijo de estas cosas, lo que me ha pasado en la vida de los 60 para acá, han sido muchas cosas, pero con esto empiezo mi plática. La segunda, ¿qué problemas de salud, sociales, familiares y laborales emprendo? Emprende una persona de las edades que digo antes. Por lo pronto, no debe decirse vejez, porque las personas, no llegamos a viejos, llegamos a adultos mayores. Eso de que ya está viejo, no, viejo es lo que ya no sirve. ¿Cuántas cosas que le dicen viejo lo tiran y no funciona? Y esto está muy difícil. Entonces, todo lo que me ha sucedido, pues han sido muchas cosas importantes. Lo de mi escuela, lo de mi carrera, las amistades. Las amistades hay que cuidarlas. Cuando tienen unos 60, 65 años, es muy importante tener personas que uno quiere. Que uno, fíjense que hay un dicho, hay un dicho que dice que más vale un amigo que 100 familiares. Bueno, yo diría que más vale un amigo que 50 familiares. 100 son demasiados. Pero es muy importante, hay que tener salud. La salud, cuidarse. Una de las cosas que se necesita para tener salud es al ejercicio. Bueno, esa es la segunda pregunta. La tercera fue, ¿cómo siento que vivo después de mis 60 años? Pues vivo muy bien. Muy bien, porque ya les digo mi edad. Y si están preguntando cómo me siento después de los 60 años, pues me siento, me he sentido y he estado muy bien. Lo que he recorrido, lo que he viajado, lo que es mi familia, mi matrimonio, mi salud, mis ejercicios. Procuro hacer ejercicios, gimnasia, todos los días, 40 minutos mínimo. Y así me he mantenido muy bien. Así es que esto me ha ayudado. Por eso, personas, amigos de 60, 65 años, no descuiden los ejercicios, la salud. Y eso de que, y aquellas personas que se quieren jubilar, ¡ay! Sí, la jubilación. ¿Cuántas personas dicen, me voy a jubilar porque quiero descansar, estoy aburrido de lo que hago, me voy a jubilar porque en mi casa voy a estar tranquilo, voy a estar con mi familia, voy a descansar, voy a oír el radio, voy a ver fútbol, voy a atender muchas cosas. Pero fíjense que jubilarse, mentira, que vas a descansar. Vas a tu casa a regar plantas, a lavar trastes, a cuidar nietos, y vas a oír el radio o la televisión, y llega tu esposa y te dice, cámbiale porque ya va a empezar la telenovela que me gusta mucho ver, como dice el dicho. Pero, no, tantas cosas que suceden, así es que es muy importante no descuidarse, y la jubilación, ya les digo lo que sucede. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo logro mantenerme sano y activo? Pues con actividad. ¿Saben qué es muy importante ver en todas las edades? El cerebro, la mente. Hay que sentir que todo lo que haces y lo que tienes que hacer, el cerebro te tiene que ordenar, que tú lo debes ordenar, para que todo lo que aceptas hacer, lo hagas con gusto, lo hagas con interés de superarte, de no pelearte con la vida, no pelearte con nadie, sino si hay algún problema, resolverlo. La objetividad hay que aplicarla en la vida, porque la objetividad es, las cosas pasan, ya pasaron, las cosas no pasan, no pasaron. Esa es la objetividad. Así es que hay que conformarse con lo que pasa. Si tú crees que puedes mejorar lo que sucede, hazlo, inténtalo. Si no quieres, si no puedes pensar pensar de que lo puedes mejorar, ni lo intentes. Disfruta la vida, disfruta tu edad, disfruta todo lo que está a tu alrededor, tus amistades, y todo lo que tienes en tu alcance. Felicidades, muchas gracias, doctor Ávila Funes, espero que esto sea del agrado de usted, y que sirva para todos mis amigos de 65 años. Gracias. 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 Gracias.